Locales Bueno, primero, gracias por la invitación Sí, bueno, bueno Me hizo segundo Muy contento de no tener que hablar de abogados Me hace realmente muy feliz Porque los abogados somos retorcidos Más si trabajamos en el Poder Judicial Yo escuchaba lo de la billetera PIN Dígame, me estaba imaginando Sentado ahí el cambio de modalidad delictiva Arriba las manos, entregue el código PIN A partir del año 2014 En la provincia de Lauquel Se cambió la forma o la modalidad de juzgar A los delitos Se cambió el sistema procesal Tenemos un sistema que ustedes conocían O siguen conociendo Sobre todo en los juzgados federales Como juez de instrucción Con indagatorias, con expedientes Y demás Y a partir del año 2014 Se cambia este sistema, este paradigma Y se reemplaza el expediente Por un sistema de audiencia Pero lo que más se modifica Es el tiempo De la resolución de estos casos En el sistema Del 2013 Que es el sistema Mixto Si se denomina Derecho procesal Los procesos llegaban A su finalización En un término Un plazo de seis años Y cargarán en el federal Ustedes ya lo ven por televisión Pero En el caso normal Tardaban aproximadamente Entre cuatro o cinco años En finalizar Hoy en día Con el sistema actual Finalizan los procesos Esto incluye el juicio Y todos los recursos Que hay después del juicio En el plazo de un año Entonces Verán que El valor-tiempo Es muy importante En los nuevos sistemas procesales Yo le dije que Anteriormente Se trabajaba con Un expediente El expediente Tenía cierta Puede ser lo más rápido posible Porque lo que yo digo Es ponernos en situación Pero lo importante Lo voy a contar con Así que voy a hablar muy rápido El expediente Tenía cierta Formalidad No cierta Mucha formalidad Tenía que estar Foliado Foliado es Ponerle el numerito A cada una de las hojas Sellado Firmado Tenía que tener Es más Es un curso Cuando uno ingresaba A los 18, 19 años En el Poder Judicial Que le enseñaban La cultura De cómo hacer un expediente Incluso cuando yo llegué Empecé a los 19 años A trabajar en Buenos Aires Me enseñaban Cómo coser Los expedientes Para que estos Se vayan a la Cámara Hay un rito Al red del expediente A partir de la modificación Del nuevo sistema Desaparece el expediente Y aparece El legajo de investigación Y el legajo de investigación Es Una carteta Que tiene la Fiscalía Y es Una carpeta Que tiene documentación De manera Desorganizada Y desformalizada ¿Se entiende? Porque Porque antes El expediente Y lo van a escuchar Mucho por atención Porque en los juzgados Federales Sigue siendo así Van a escuchar Lo que no está En el expediente No es prueba Es una frase Muy conocida Y en el sistema Nuestro Lo que está En el legajo En el legajo No importa ¿Bien? Lo que importa Es lo que va a pasar En juicio En juicio Recién va a hacer prueba Todo lo que Existe antes Se llama Evidencia Así que no tiene Todo El sagrarismo Que tiene el expediente El legajo Es un legajo De información El problema es Que cuando pensamos Con el sistema nuevo Y esto no cambió Tanto el expediente Como el legajo De investigaciones fiscales Se nutria De una misma información El sumario policial El sumario policial Que también tiene otro rito Pero no es judicial Sino que es un rito policial ¿No? Tiene un acta De procedimientos Certificados médicos Declaraciones a testigos Este Partes elevatorios Que Vista del comisario Que tiene que firmar El comisario Que ve esa actuación Un resumen de todo Y más papeles Y más papeles Que tardan apenas Más o menos 24 horas Esa información De viajar Desde la comisaría Hasta el fiscal ¿No? El problema En el sistema Actual Es que El código Establece Que una vez Que existe Una persona detenida La fiscalía Tiene 24 horas Para presentarse Ante el juez Y formular cargos A la persona Detenida Y imputada Y ver si pide Una medida cautelar Que es una prisión Preventiva Como la conocen Popularmente O no Por lo que verán Si la información Tarda 24 horas En llegar En formato papel Es muy poco El tiempo Que yo tengo Para hacer Lo más importante Que tengo que hacer Una audiencia Que es tomar decisiones Cuanto más rápido Viaja la información Más tiempo Tengo yo Para tomar decisiones Y tomar decisiones Va desde hablar Con la víctima A proyectar el caso A ver que evidencia Tengo Una cosa Es lo que me cuenta Por teléfono La policía Y otra cosa Es lo que yo veo Cuando voy a sumario policial Y muchas veces No está plasmado Lo que me contaron Y el problema Es que me doy cuenta Cuando estoy en la audiencia Y el policía Trae al detenido Esto es una práctica común Se van a cualquier tribunal Para ver que pasa eso Trae al detenido Y entrega El sumario policial Y uno Hace lo que puede Con lo que Le contaron por teléfono Y después empieza A ver Así salen las audiencias Muchas veces A lo que tiene Esta problemática Ya describí Más o menos Cuáles eran las características Del sumario Formato papel Es formal Es burocrático Es información De poca calidad Ya vamos a ver La diferencia Con lo que le vamos a presentar Lo que va a presentar Este Juan Y llega de manera tarde E incompleta En el 2014 Por eso Empezamos Un grupo de fiscales A pensar En sustituir El papel Por formularios Electrónicos En sistema web De la misma manera Que lo hacían Las policías de Colombia Las policías de México Y las policías de Estados Unidos Nosotros siempre Tratamos de Fijarnos en aquellos Que están más adelantados Y cómo lo hacían Se intentó Hacer un formulario Donde Era casi Múltiple choice Que tenía que contestar El policía En un formato web Pero empezaron a haber Muchas Dificultades Con la policía En el sentido De incorporar Este formulario Porque algunas comisarías No tenían Acceso a internet O en muchos lugares Se colgaba O destacamentos Muy alejados Que ni siquiera llegaban Entonces Yo dejé de lado Además En esa época Estaba como Fiscal de homicidios Con lo cual Rara vez Yo tenía un detenido 24 horas Después del hecho ¿No? Yo lo que hacía Después de que tenía Un hecho De un homicidio Era empezar a investigar Y el sumario Se iba trabajando Y para cuando yo Ordenaba una detención Ya tenía ese sumario Completo No tenía ese problema Aunque me hubiera gustado Tener una información Más rápida Y de mejor calidad En cuanto a lo que sucedió En el hecho Independientemente De que no estén muy detenidos Los motivos ya los expliqué ¿Por qué? Porque es placa En el 2017 Este año Principio de año Haciendo Al cargo del fiscal jefe Salgo del fiscal Salgo de la unidad de homicidios Y me ponen a cargo El doctor Jerez Que es el fiscal general Me pone a cargo De dos unidades Que se crean Robos y hurtos Y la unidad de flagrancia Y ahí sí tengo el problema Porque la unidad de flagrancia Son los delitos Son los delitos Que los delincuentes Son sorprendidos Después de No sé Decir arriba de las manos Entregame el código de PIN Se da vuelta Y lo agarran con el celular Bueno Esos son los casos flagrantes ¿No? Donde la prueba está a la vista Donde la policía Aprende ese sujeto Inmediatamente Generalmente Están más relacionados Con delitos contra la propiedad Pero puede ser Cualquier tipo de delito Puede ser un daño Que también es contra la propiedad Pero puede ser Puede ser una amenaza Puede ser una lesión Puede ser cualquier tipo De delito Que la persona Se ha sorprendido Cometiéndola En ese momento ¿Bien? Con lo cual Si sorprendía En ese momento La persona Automáticamente Quedaba detenida ¿Cuál era el problema? El problema Es que el personal policial Iba a hacer Ese sumario papel Lo llevaba a la comisaría Lo mandaba a judicial Les a pedir antecedentes Que es todo El proceso de identificación Que tiene una persona Que detenida Que es cuando le pintan Los dedos En criollo ¿No? Y recién ahí Se acordaba Y le teníamos que avisar Al fiscal Que hay detenida Invalizada Y habían pasado 4 o 5 horas A veces No doctor Fue a las 4 de la mañana No lo vamos a llamar A esa hora No, por favor Llámeme a esa hora Porque después A las 7 y media Cuando empiezo a trabajar No me dan las patitas Para empezar a buscar La información Porque tengo que pedir La audiencia inmediatamente Y ya había perdido 5 horas Para tomar decisiones Y para pedir una audiencia Entonces El problema Que tenía es Tenía un aviso tardío De la persona detenida Obviamente La defensa Se quejaba De lo mismo Y lo planteaba En la audiencia Porque yo también Le tengo que avisar Al abogado defensor Que puede ser público O privado Después lo vamos a ver Y además Tenía otra vez El mismo problema La información Llegaba de muy baja calidad Tarde E incompleta Y esto Después de varias reuniones Con la policía Volvimos a la idea De los formularios Empezó a tener reuniones Con la policía Con las comisarías Que son las que trabajan Más seguidamente Y se empezó A deformalizar La investigación Y empezamos a usar Lo que usamos todos Whatsapp Entonces El policía Que estaba En la comisaría Doctor Mientras vamos Haciendo el sumario ¿Tiene Whatsapp? Sí Le paso mi número Y ahí Me pasaba la foto Del petrino La foto de los secuestros Bien Me empezaba a mandar imágenes Si había algún video Local De su celular Grababa Del video del local Y me lo mandaba Y se empezó A deformalizar La investigación Pero yo empecé A tener información De muchísima más calidad Que un sumario papel Bien Además el sumario papel Tiene O está lleno De vocabulario policial Que muchas veces No tiene nada que ver Con lo que me hizo Una víctima Un testigo De lo que pasó ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer A usar términos Que también Los tenemos los judiciales Pero términos Que son De la jerga policial ¿No? Los que Se acercó El malviviente Me atacó Me tomó Del cuello Y luego Los cacos Huyeron Con dirección desconocida Donde fueron Aprendidos ¿Se imaginan Una víctima Un testigo Diciendo eso? No Me agarró Viña Me sacó La billetera Hablamos así ¿Bien? Pero todo ese lenguaje Va en sumario papel Y empieza A ver Deformaciones ¿Usted vio el arma? No la vi ¿Usted vio el arma? Ah, sí, sí La vi El deponente Dice que vio el arma ¿No? Eso aparece En sumarios policiales Porque también Se induce A modificar Algunas cuestiones De la declaración ¿Cómo se subsonaba esto? Me mandaban las fotos Y por Whatsapp También Me mandaban El número de teléfono A la víctima Con lo cual La fuente de información Directamente es el testigo De la víctima ¿No? Pero lo que vimos Es que con la telefonía Empezamos a reemplazar El uso del sumario Me junté con Los desarrolladores Porque Vamos a hablar La verdad Entonces Me junté con los desarrolladores Del poder judicial De informática Y Les dije Que quería volver Con lo que es La idea De hacer formulario Que ya era obsoleto El sumario Que teníamos que avanzar Con esto Que teníamos Un legajo de investigación Y no puede ser Que sigamos teniendo Un sumario policial Empezamos a desarrollar Un montón de ideas Un montón de cómo Tenía que ser otra vez Ese formulario Y yo me volví a acordar Del Whatsapp Y dije ¿Se puede hacer de esto Una aplicación? Y la respuesta De los técnicos Del poder judicial Fue No, no Es un software Muy desconocido Muy difícil Para nosotros No podemos avanzar En esto Nos tomaría un año Estudiar Cómo hacer Y yo Bueno Veamos la manera Que hay que hacernos Contraturno Cargóra Eso se cobra parte Bueno Voy a ver Si puedo conseguir eso Fui a hablar Con el fiscal general José Jerez Le digo Mirá Estoy desarrollando esto Una idea muy buena Pero Tengo este problema Podemos conseguir Cargóraria Me dice No Maxi Andá a hablar con la FIT Y me mandó Me mandó A hablar con la FIT Y ahí lo conocía Juan Y todo lo que me habían dicho Que no Él me dijo Todo que sí Y no solamente Me dijo Todo que sí Y nos reunimos Varias veces Sino que dos meses después Me dijo Tengo para mostrarte Cómo funciona la aplicación Así que Lo dejo por favor Esta fue la mensaje De la mensaje Bueno Mi nombre es Juan Manuel Roldán Yo trabajo en la OTIC En el departamento De arquitectura TIC Y nuevas tecnologías Aproximadamente ¿Cuándo hicimos El primer contacto? En Agosto Junio Junio más o menos Hicimos las primeras reuniones Previa charla con Claudio Que me acercó la propuesta Me dijo Tenemos para hacer esto Fijate Qué podemos hacer Así que Bueno Empezamos con reuniones Con el fiscal Con Maxi Con Silvia Moreira También Otra fiscal En donde me plantearon Toda esta necesidad Todo lo que explicó Recién Maxi Me lo plantearon Y ahí ya Empezamos con la parte técnica Vamos a la presentación Un ratito Rapidito Nada más Vamos con el Smart Bueno Me va la presentación Primero Sí Rapidito La idea es esta Nos plantearon la necesidad Nosotros revisamos Evaluamos Qué es lo que tenían Ellos tenían un formulario En Google Drive Subido En los formes Y empezamos a valor De qué manera Podíamos dar una solución técnica A todas estas A todas estas preguntas A ese formulario digitalizado Se nos ocurrió Se nos ocurrió hacer una aplicación Encontramos Algunas cosas en común Con otras aplicaciones El fiscal habló del WhatsApp Qué cosas podíamos utilizar del WhatsApp Para incluir en la aplicación Qué cosas podíamos encontrar en el celular Que nos ayudaran a mejorar la carga Y sobre todo Mejorar la calidad De la De la De la información provista ¿No? Bien Entonces Generamos dos soluciones Una es Un app Una aplicación Mobile Para dispositivos Android Y otro Una aplicación Web Bien Que es la que Realmente ve toda la información Que uno genera Desde el app Tomamos en cuenta Ahí estamos Bien Tomamos en cuenta Cinco premisas Sobre las que trabajamos Y desarrollamos Cada uno de los módulos que hicimos Primero Evaluamos la adaptación funcional A los dispositivos móviles O sea Qué cosas podía utilizar un celular Bien Para mejorar esa carga Otra de las ventajas Bueno La situación de las notificaciones Bien De qué manera utilizar las notificaciones De los dispositivos Tanto mail como push Para mejorar la comunicación Hacia los fiscales Cuando se produce un delito O cuando se produce la carga del delito La integración La integración Sobre todo Hoy Bueno Más adelante Van a hablar sobre el modelo De integrabilidad de la provincia Ayer Rodolfo También lo comentó Qué servicios Nosotros podemos proveer Desde la provincia Para mejorar esa carga Bien Ahora lo vamos a mostrar Sincronización Hace un rato También hablaban Del Boom Este de los smartphones Y cómo tiene sus limitaciones Tiene sus paredes Hay muchos lugares En donde no tenemos internet Donde no hay datos Donde no hay Posibilidad de hacer una carga online En el momento Entonces Lo tuvimos en cuenta También a la hora De desarrollar la aplicación Y por último La parte de seguridad No menos importante En donde restringimos La utilización del app A ciertos dispositivos Y a ciertos usuarios También del lado Del ministerio Vamos a continuar Vamos a saltar rápidamente Así directamente Vamos a la aplicación La adaptación funcional Como les decía De qué manera De qué manera mejorar La carga de información Al ser un dispositivo móvil Nosotros tenemos Ciertas cosas Que nos permiten Facilitar esa carga Como son La georeferenciación La utilización de Google Maps La posibilidad de grabar audio La posibilidad de sacar fotos Bien De qué manera Utilizamos esto En la app Ahora lo vamos a ver Ahí tenemos Unas pantallitas de ejemplos Pero como podemos hacer Un streaming online Del celular Así que la voy a saltar Ya Venía con otro tipo De presentación Pero Este La integración De qué manera Es filizar y validar Los datos de la carga Utilizamos Bajo el modelo De integrabilidad De la UQ Dos servicios Uno El RENAPER Que lo tenemos vinculado Que es el registro nacional De personas Sobre el cual Nosotros podemos Impactar un DNI Y un documento Y tenemos la información Completa de la persona Y el de recursos humanos Para validar La autoridad certificante De la aplicación Es decir Quien carga Que policía carga Con el legazo Con toda la información Que necesita Bueno Ahí está un ejemplo Ahora lo vamos a ver Online Otra vez Repito La parte de notificaciones La posibilidad de utilizar Notificaciones push Meldas automáticos Alertas Programables Sincronización ¿Qué pasa en estos lugares En donde yo no tengo Internet ni datos? ¿Qué hacemos? Trabajamos Offline Bien Con un almacenamiento interno En el celular Y una vez que yo tengo datos Lo envío Bien Es decir Estoy en una zona Aledaña Donde se produjo la situación Hago toda la toma De datos en el lugar Y una vez que vuelvo A la comisaría Donde yo tengo Ya datos Donde yo ya tengo Conexión a internet Hago el envío De la información Y por último Seguridad ¿Quién tiene acceso a la PP? Tenemos la Habilitar Podemos habilitar La PP En ciertos dispositivos Y La parte del administrador Que es lo que El fiscal ve Desde el Ministerio Público Fiscal También Mediante una gestión de usuarios Bien O limitar el acceso A ciertas personas Y a otras Mediante un usuario clave Contrasero Esta es la arquitectura General del sistema Donde tenemos Dos usuarios Que son Uno el administrador Que pertenecen Al Ministerio Público Fiscal Que son los que ven La información Que se carga Desde una aplicación Que utiliza la policía Toda la información Se almacena dentro De las sociedades La óptica Estamos ahí Definiendo la arquitectura Para que tenga Múltiples backups También dentro Del poder judicial Así que La última etapa Que estamos cerrando En definitiva Este es un resumen De lo que es la aplicación Yo ahora les voy a mostrar Si Luis me activa El servicio de streaming Ahí voy a conectar Ese celular Directamente acá a la pantalla Para que lo puedan jugar Conectando ¿Me acerco? Excelente Todo buenísimo Ayer no lo pensaba Y que ahora Me emociono ayer Este Bien Estoy en este celular Tengo instalada La aplicación Que la ven acá abajo Bien Poder judicial Y en el loguito Del Ministerio Público Fiscal Yo voy a acceder La primera pantalla Muy sencilla De carga Tenemos la posibilidad De agregar un hecho Los hechos O la sincronización Vamos ahí rapidito Vamos a agregar un hecho ¿Qué es lo que hicimos? Dentro del formulario Habían alrededor De cuántas preguntas Son como 70 preguntas Aproximadamente Hicimos agrupamiento De esas preguntas De acuerdo a Pasos que Se relacionaban Este primer paso Un detalle Muy resumido De dónde fue el hecho Y una descripción rápida De lo que sucedió Tipo de delito Bien Lo que tenía Violento Contra las personas Fecha y hora Lo tomo automáticamente Del celular Porque estoy en el dispositivo Entonces no es necesario Cargar nada Geolocalización Es el de lugares Donde sucedió el hecho Y donde yo estoy haciendo la carga Automáticamente Yo presiono un botón Que es localización actual Y me toma la posición Donde estoy Actualmente Esperando ubicación Ahí está Bien La actitud Y longitud De dónde estoy Si ahora estoy parado En el escenario Cuando vaya al Google Map Me va a ver acá En el escenario Me va a ubicar Si quiero En el caso De que no tenga datos Vuelvo Puedo hacer la carga De la dirección Como lo venían haciendo Cargaban Barrio Villas Malvinas O el detalle De la dirección O el barrio Bien Yo voy a continuar Con la carga Estamos haciendo Un simulacro Con una prueba offline El segundo paso Incluye La descripción Del hecho Bien Acá es donde empezamos A utilizar las herramientas Del dispositivo Ahí Ah bien Perdón Automáticamente Una vez Saldeo el primer paso Que es en donde Se crea el hecho La información Se envía automáticamente Al administrador O sea El fiscal Le va a llegar Una notificación Vía push Y vía mail En el cual le dice Se produjo Un hecho Con esta característica Este número de hecho Puede acceder Al administrador Fiscal Accede A la administración Al administrador Y ya puede ver La carga De datos Sobre este hecho Que sucedió O sea Esto estamos hablando De él en vivo Hablábamos antes De una diferencia De 16 horas Hasta recibir Alguna notificación Bueno estamos hablando De alguien que Sucedió el hecho Policía tiene datos Cargó Automáticamente El fiscal ya lo tiene ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que implica Descripción Tanto describir un hecho Como un relato De un testigo Como un relato De cualquier situación Dentro de la carga De datos Tenemos dos posibilidades De carga Una es Lo cargamos a mano Que es lo que implica Que es que me lleve tiempo Porque ya primero La pantalla chiquita De cargar Toda la información O grabar un audio Bien Que es lo que nosotros Hacemos en Whatsapp Que es lo más fácil Presionamos un botón Y empezamos a grabar Yo en este caso Voy a grabar un audio Estamos haciendo La presentación En el Tecnab 2017 No, perdón Ahí está Estamos haciendo La presentación En el Tecnab 2017 De la aplicación de MP Bien Está listado Y automáticamente Yo ya tengo Asignado el audio Si quiero lo escucho Ah, porque estoy allá Claro Ahí Este, bueno Entonces tengo el audio Grabado Y si quiero Puedo grabar una descripción Automáticamente Esto Yo presioné al siguiente Al fiscal Lo recibió en el administrador Y ya puede escuchar El audio del relato El audio del hecho Dentro de otras utilidades Que le incorporamos Era la necesidad De evitar preguntas Que por ahí No eran necesarias Esta es un poco De programación O sea En el formulario Tenían todas las preguntas Detalladas Acá de acuerdo A lo que vos Vayas contestando Se van habilitando Deshabilitando preguntas ¿Existen víctimas fatales? Sí Me habilita una opción De cuántas víctimas fatales En el caso Que le diga que no Me la detectiva Eso rapidito Lo muestro Como una lógica Que tiene la aplicación Perdón Ahí está Y así sucesivamente Puedo cargar Todas las preguntas Que Que bueno Que implican El Que necesita el fiscal Bueno Para el caso En cuestión Vamos a la parte De víctimas Bien Yo continúo con los pasos De carga en la información La parte de víctimas Nosotros ahí Nos estamos integrando Con otros servicios Ya les había mostrado En la presentación Que uno de los servicios A los que nos integramos Es el RENAPER Que es el Registro Nacional De Personas Como en el caso En la situación normal Yo voy A ser con testigo Le digo Bueno Dame tu DNI Tu nombre Domicilio Esto es todo Ahí en el en vivo Y puede ser real Como no Es así Maxime Puede ser que me digan La verdad Como que Que mientan Es así de De claro Yo en esta Lo que hicimos acá Fue integrarnos Con el servicio De RENAPER Y con dos datos Yo ya puedo saber Que persona es En este caso Me voy a cargar Después lo voy a hacer Con Hernán Que lo veo ahí Puse mi DNI Puse el sexo Masculina Obtener datos Automáticamente Se está conectando Con el RENAPER Y me completó Toda mi información ¿Bien? Roldás por el manual Alguerete Fecha de nacimiento Yo ya tengo Toda la información De esa manera Yo ya le voy a cargar De I de alta Un testigo Así de sencillo Así de fácil Una víctima Perdón Voy a cargar otro Hernán Si me da su DNI Por favor 713 Sexo masculino Obtenemos los datos Tendría que aparecer Hernán Novillo Novillo Coro Orlando Hernán Tu dirección Y así correcta Bueno Fecha de nacimiento Eso se dice abajo Buscado Que sin Esto se integra Con otro servicio También Con el cual Podemos Bueno Pero está buena La observación Porque es una de las cosas Que nos pidieron también La integración Con el servicio De antecedentes De esta manera Nosotros con el DNI Nos integramos Con los antecedentes Y podemos saber Si es buscado Una agente O no es buscado No Pero no quiero ponerle más Con eso me parece Que quedó claro Bien Autores Lo mismo Todo lo que explica Situación personal Situación de identificar Personas Yo tengo este servicio Con el cual Con el DNI Y el sexo Automáticamente Ya tengo información De esa persona Lo voy a saltear Porque es la misma La misma modalidad Testigos Lo mismo Perdón Voy a volver con testigos Voy a poner agregar Y acá Una de las particularidades Que tenemos es ¿Alguien me quita Reficar? 22 116 0 ¿Cero? 11 11 Bien Si De las 2 Bien Dios me estoy Fernando La del domicilio Bien Si lo quieren ir a buscar Formal Ya está Fecha de nacimiento Yo tengo la posibilidad En el caso De los testigos O en el caso De las víctimas Como les explicaba anteriormente Todo lo que requiere Una descripción O un detalle Posibilidad de grabar un audio Entonces yo en lugar De escribir De tomar la entrevista Y escribir Todo papel Presiono el botón Grabar audio Me acerco a Luis Y le digo Luis Bueno Relatame ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué situación pasó? Bueno Y él da todo el relato En un audio Que luego Se envía al administrador De esta manera Es como decía el Maxi recién Que mejoramos la calidad De los datos Bien Estamos hablando De una entrevista en vivo De información Real Digamos Y validada Yo voy a continuar Los datos fueron agregados Siguiente Evidencia Vamos rapidito Con la parte de evidencia Las evidencias Son objetos físicos En ese momento Realmente No sé cómo tomaban Sacaban fotos Y la enviaban Como explicaba Vía WhatsApp Acá utilizamos lo mismo La idea de WhatsApp De enviar fotos Yo voy a activar la cámara Voy a sacar una foto Bien Ahí la ven Acepto Y automáticamente La tengo como una evidencia Insisto Todo lo que implica Una descripción Yo puedo grabar un audio Tengo la posibilidad En el audio De dar un detalle De esa evidencia O sea Decir esto Lo encontré En tal lado Con esta situación O lo tenía tal persona O cualquier particularidad Que identifique Esa evidencia Siguiente Divigencia Sigo completando El formulario Con todos los datos Que son necesarios Adopto medidas Para preservar el lugar Describa el lugar Todo lo que implica Descripción Insisto Lo grabo con audio No lo vamos a omitir Lo vamos a subir Croquis Necesitamos ubicar geográficamente El lugar derecho Entonces directamente Le dimos la opción De O subir imágenes Donde yo tengo la posibilidad De agregar imágenes Puedo sacar una foto De todo el lugar Acá en este momento Saco una foto De todo el lugar Tengo todas las fotos Del lugar derecho E identificarlo Vía Google Google Maps Bien En este caso me sacó Identificarlo Vía Google Maps En qué lugar Sucedió el hecho O alguna situación En particular Entonces de esa manera Yo ahí lo identifico Siguiente Continuamos Objetos Los objetos Son los objetos Que retiene La policía Bueno Para después acercárselo Al fiscal Ellos tienen Una nota de seguimiento ¿Cómo era el nombre? Una cadena de custodia Bien A partir de la gas Con este Identifican todos los elementos Que entran en la cadena de custodia Son todos datos Importantes Y necesarios Para después que El fiscal tome la decisión Con respecto al Al caso Y autoridades Lo que permite es Cerrar La carga del hecho Yo ahí tengo el legajo El nombre El apellido La descripción Y la posibilidad Bueno De quiénes son Las personas intervinientes En la carga De esta información Y que estuvieron en el acto Yo voy a guardar Y salir sin terminar Que una De los requerimientos Que nos solicitaban Que por ahí Dos, tres policías Van a hacer la carga De la información Entonces de esta manera Uno mientras está Haciendo la entrevista Otro puede estar Tocando las fotos Bien Yo dentro de la parte De hechos Yo tengo El hecho que cargué recién A las 4.18 Que está en curso El estado en curso Es un estado Que todavía se está cargando La información Una vez que pasa abierto Ahí es cuando yo ya La policía le dio el ok De que se completó la carga Yo voy a entrar en curso Y veo todo lo que Se vino cargando Hasta el momento Entonces de esta manera Pueden estar Dos, tres policías Haciendo la carga Del mismo hecho Una manera De agilizar la carga Y bueno De que todo De que se realice Más rápido Eso Es en sí La aplicación Bastante sencilla Tratamos de usar La mayor cantidad De herramientas Del celular Que nos provee Del celular Y de servicios Que podemos aportar Para mejorar la carga Y agilizarla Esto de poner un DNI Que nos tiene Toda la información personal Ahorramos un montón De tiempo En andar cargándolo O solicitándolo Vamos rápidamente Al administrador Con esto ya terminamos Un segundito nada más Del lado del administrador Este es el acceso Que tiene el fiscal Desde su escritorio Desde su máquina Está publicado Por internet Así que Desde cualquier lugar Yendo por la URL Su usuario Con contraseña Pertinente Va a poder acceder Toda la información Que uno cargó Yo no la cerré En este momento Pero tenemos una de hoy Esta que dice en curso Si querés Podemos entrar ahí A la lupita Bien Yo tengo la información Del hecho que cargué Si aprieto Sobre geolocalización Ahí sobre la latitud Y la longitud Vamos a ver Que directamente Nos lleva al Google Maps Y nos ubica Actualmente En el centro de convenciones Bien Esta es la información Que nosotros les enviamos De acá Volvemos al administrador Rápidamente Vamos a víctimas Víctimas Tenemos la información De la persona Que yo cargue En este caso estoy yo El servicio Del RENAPER Nos permite Aparte de obtener Toda la información Personal de la persona Las fotos La foto del documento La foto del DENIS Si le ponés Ver Y se procesa La solicitud Y espero que no me carguen Y nada por el estilo Tendría que aparecer Así que Si querés Nos cerramos rápidamente Esta pantalla Yo creo que quedó claro ¿No Marcelo? Bien Entonces De esta manera El fiscal Automáticamente Puede ver La foto Del testigo Del autor O del O del testigo O la víctima Perdón O de la víctima Continuamos Vamos a evidencia Es una evidencia Que encontrá afuera Yo voy a entrar Tengo la imagen Bien Una lapicera Con el igual Entró Por toda la puerta Y bueno Y entra Mirá Y de paso Usuaria Ahí está Bien Esta información Se transmite Automáticamente Desde la aplicación Teniendo datos Al administrador Entonces Online Y en el momento El fiscal Puede revisar Y tomar una decisión De que antes Llevaba 16 horas En muy poco tiempo Está todo automatizado Así que Esta es la aplicación Yo quiero A ver De terminar Agradecer Al equipo de desarrollo Con el que trabajamos Hoy hasta última hora Lo estuve renegando Ahí si Luis Agüelán Está viendo Le mando un abrazo Este Bueno Estuvimos Gente de la óptica En el desarrollo Y gente de Ineco Así que Fue un buen Grupo de desarrollo Con el que pudimos La verdad Rápidamente Creo que Pudimos aportar Una muy buena solución Con muchas cosas Y innovador Sobre todo Que la verdad Fue un muy buen trabajo Así que En este caso Agradecer por la oportunidad Primero Y bueno Nada Gracias Agradecer por la oportunidad ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí Somos los primeros Yo les decía Le decía a Juan Porque estaba muy entusiasmado Cuando lo presentó en la fiscalía Digo Ustedes no tienen conciencia De lo que acaban de crear Esto no existe En el mundo No hay ninguna policía Del mundo Que esté utilizando Una aplicación Para transmitir Eso mal No existe Lo segundo que dije Anda a registrar Creo que no lo hizo Pero Por eso no Vamos a empezar Primero con una comisaría Porque queremos Probarla bien En el terreno Y después Yo calculo Que el año que viene Lo tendrá toda la provincia No la registró Contando a parte De los que ya Ah Ah ya la registró Está todo real Y yo soy fiscal Así que A ninguno se lo puedo Y yo soy fiscal Y yo soy fiscal Bueno, puede ir a la red.